No soporto esta soledad, me estoy invadiendo No soporto esta soledad, me estoy invadiendo A tristeza el sufrimiento de mi corazón Apasionado de ti, de mi corazón Apasionado de ti Lágrimas de corazón Brotarán de mi corazón Brotarán de mi corazón Por tu amor Linda guanuccañita, chiquita y bonita Estarás en mi vida hasta la muerte Que nos separe Hasta la muerte que nos separe Linda guanuccañita, chiquita y bonita Linda guanuccañita, chiquita y bonita Chiquita y bonita Los ojos de esta soledad, me estoy invadiendo A tristeza el sufrimiento de mi corazón Apasionado de ti, mi linda guanuccañita, chiquita y bonita Linda guanuccañita, chiquita y bonita Saludos a la región guanuccañita, chiquita y bonita Linda guanuccañita, chiquita y bonita Los ojos de esta soledad, me estoy invadiendo Los ojos de esta soledad, me estoy invadiendo A tristeza el sufrimiento de mi corazón Apasionado a ti, mi corazón Apasionado a ti Lágrimas de la región Lágrimas de sangre Brotarán de mi corazón Lágrimas de sangre Brotarán de mi corazón Por tu amor Linda guanuccañita, chiquita y bonita Estarás en mi vida Hasta la muerte que nos separe Hasta la muerte que nos separe Hasta la muerte que nos separe Linda guanuccañita, chiquita y bonita Chiquita y bonita Chiquita y bonita Los ojos de esta soledad, me estoy invadiendo A tristeza el sufrimiento de mi corazón Apasionado a ti Linda guanuccañita, chiquita y bonita Linda guanuccañita, chiquita y bonita Linda guanuccañita, chiquita y bonita Linda guanuccañita, chiquita y bonita